Los complementos que os faltan para el verano son Complemento a los pobres, que nadie les hace caso Pero que existen, hay que ponerlos, pobrecito Complemento al adjetivo Hay veces que a los adjetivos le pone algo más Para que tengan más significado Por ejemplo, si yo digo Estoy harto ¿Qué me falta? Estoy harto de... ¿De qué? Estoy harto de ruido, por ejemplo Esto sería todo Sin tan más adjetivo, porque el núcleo es un adjetivo ¿Y sería? ¿Qué sería? ¿Qué función tiene? Lo acabo de explicar ¿Por qué? ¿De régimen? Harto del ruido, todo entero ¿Con una meta adjetivo? No Lo acabo de explicar Atributo Atributo Menos mal que está en segundo La tenía que decir la de primero Vergüenza Y ahora, del ruido Es un síntoma preposicional que complementa a un adjetivo Entonces, un complemento al adjetivo No he puesto el complemento del nombre Pero vamos, yo para el complemento del nombre siempre pongo el mismo ejemplo Eres un Hijo de ¿Vale? No lo he puesto, pero vamos Porque supongo que ya lo sabéis Es un síntoma nominal Y dentro tiene Síntoma preposicional que complementa un nombre Entonces, esto es un complemento del nombre ¿Por qué? Porque al lado tiene un nombre Es así de simple Solo hay que ver lo que tiene al lado Si tiene un nombre Complemento del nombre Si tiene un adjetivo Es un complemento del adjetivo Y si tiene un adverbio Por ejemplo Vivimos lejos De tu casa Lejos un adverbio Pero lo que tiene al lado es Cintas más adverbios Al complemento del lugar Es un complemento del adverbio No empecéis a fliparlo Porque lo flipáis mucho Empecéis a poner Complemento del régimen Complemento del régimen ¿Qué dice?